Luego de 13 años del relleno sanitario de Cotacachi, ubicado en la comunidad La Calera, recibió los últimos desechos sólidos generados por ese cantón. El exalcalde ha firmado un convenio de compromiso con las comunidades donde se encontraba el botadero de basura. Nosotros estamos respetando ese convenio. El día de hoy es el último día que se va a botar la basura ya. Trabajadores y maquinaria laboraron durante todo el día para tapar los desperdicios y dejar listo el terreno que en su interior tiene cerca de 21 mil toneladas de basura, para el cierre técnico que aún no tiene fecha. Estoy con todo el personal de higiene que venimos a hacer recogido de todas las basuras que existen tanto en la avenida y aquí dentro del botadero que actualmente está culminando en esta fecha. Se están contratando los estudios, eso no puede hacerse de una forma sin estudios, de una forma artesanal, tiene que ser una forma técnica ya que es un botadero que se ha manejado antitécnicamente y hay que hacer el cierre técnico por lo menos. Cotacachi genera entre 8 y 10 toneladas diarias de desechos que ahora tendrán otro destino por lo menos en los próximos seis meses. Es a dos kilómetros de donde se encuentra actualmente. La comunidad nos ha facilitado un terreno, ese terreno lo hemos adecuado momentáneamente para la disposición final de los residuos sólidos. Hay que hacer algunas medidas todavía de mitigación ambiental, pero conforme vamos avanzando vamos a ir mejorando en nuestro manejo. Esto mientras se trabaja en la construcción de un relleno sanitario definitivo. En Nuevo Relleno nosotros estamos buscando un lugar que nos dé una vida útil de por lo menos 25 años. Con esos 25 años estamos asegurando el servicio para la comunidad y con las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental. Sin embargo, para que esto se dé, es necesario la colaboración de toda la comunidad. Vamos a comenzar el proyecto de reciclaje de basura, de la separación en la fuente. Este proyecto lo esperamos lanzar a finales de este mes, estamos ya en los últimos toques de la campaña y va a ser un lanzamiento modesto con los recursos que tenemos, pero fuerte a su vez para impactar a la ciudadanía y que la ciudadanía nos colabore en este proceso. Una buena parte de estos desperdicios generarían recursos. Los estudios determinan que un 60% de desechos son orgánicos que pueden ser destinados al compostaje. Con imágenes de Diego Martínez en Cotacachi, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.